hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como vi volvemos de nuevo con aquí con un biche exacto hacía tiempo que no lo subía pero bueno vamos vamos a echar por aquí a ver lo que cómo va nuestra aldea nuestra playa perdón vale fijaros tengo el potiquín al nivel 10 este es mi progreso tengo un cuartel general al nivel 12 vamos a recompensar esto bueno primero vamos a gastarnos algo vale 200 vale me acaban de expulsar porque la verdad que la verdad que está bastante inactivo pero bueno eso vamos a conseguir 200 200 puntos más una desgracia la verdad que aunque me expulsarán pero bueno es por mi inactividad que la verdad que lo entiendo perfectamente con lo que bueno vamos a darle por aquí vale tenemos esto vamos a ver si no nos cargamos con con esto perfecto así vamos para allá ahí como hoy llevamos matones y fuga a ver con cuánto no nos podemos hacer una pareja fuga vamos a ir a por aquí a bombardear esto a ver si me dan para para un cañón más mal no se quedan 12 pero bueno por aquí tiramos esto esto y otro más para que vayan ahí el doble de potencia por ahí perfecto vale ganamos perfecto el doctor el doctor terror no dice lo de siempre vamos a atacar que también es un lanzacobete pero esta vez es un nivel muy pero muy alto así vamos a ir por aquí doctor cabán unas cuantas zucas por aquí para que vayan y cuidado vamos a activar ya la habilidad vale lo único voy a quitar eso por ahí y vale y si no se pone a darle al vale no zucas zucas no 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 que no digo que en serio mira voy a quitar esto por aquí y voy a ir a por él a por el cuartel general a por todas ahí dime vamos vamos perfecto vale 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 por aquí nos hacemos con la segunda fase la tercera fase la verdad que bastante complicada vamos a explorarla vamos a explorarla vale es que como viste tenemos estos cohetes que la verdad que tiene muy pero que muy mala pinta con lo que vamos a tener que limpiar un poco el archipiélago vamos a ver que nos que nos tiene guardado por aquí vale está demasiado 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 chetado para nosotros vale mucho peor nos sale un 54 en serio vale yo creo que ahí está por ejemplo le podríamos dar lo único es quitarnos uno vale nos recuerdo que a éste había que darle por aquí que nosotros ya le ya le habíamos ya lo habíamos conquistado un par de veces así vale eso está a cañonera por ahí uno menos uno dos doctor cabán y todas las azúcar a ver lo que son capaces de hacer sobre todo me voy a intentar quitar este por aquí vale y cuando le estén dando al a los lanzallamas primero voy a activar la habilidad a ver si me cura un poco esa esas tropas y lo que tenemos que hacer ahora es sacar las tropas para allá vamos a congelar por aquí esto vale por ahí se me juntan las los todos eso vale con lo que yo creo que las fugas que se nos quedaron por atrás vamos a ponerle esto por aquí yo creo que las fugas que están por atrás pueden pueden tirarlo no bueno lo único que se dañó en la verdad que me está fastidiando bastante si y si no estamos a rango podríamos hacerlo a base de zuga vale no doctor cabán bueno por ahí muere el doctor cabán y vale perfecto nos hacemos con una base de recursos más creo que esta era de hierro de iron con lo que perfecto chicos por ahí nos hacemos con esa base vale tuvimos bastante bajas la verdad vale tenemos un cañón boom perfecto vale vamos a editar un poco la base vale primero mortero al nivel 11 está bastante tocho y de aquí de la recompensa tenemos 1234 gemas vale tenemos la mercader vale partirá en un día y una hora vale 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 que podemos que podemos hacer a ver esto no vamos a ver si conseguimos alguna que otra que otra base vale vamos a intentar asalgar a esta lo único por aquí congelación ya bombardeamos esto a ver si me quito todos esos conjuntos explosivos vamos perfecto hay que no ataque ni una a ver si me lo quito antes de que me los mate vamos vamos uno dos y vale por aquí otra base que nos hacemos a base de de suga bombardeamos vale pues no nos afectamos al final a eso pero bueno vamos a intentarnos hacer con esta con esta base a ver que nos sale vale vamos a ver por ahí perfecto cuartel general tirado chicos con lo que ninguna baja con tres fugas nada más así que vamos a hacernos con más base por aquí tenemos a punto débil a ver si le veíamos realmente el punto débil vale total que si diéramos una y dos las dejamos bastante togadas con lo que vamos a una dos y tres vale he manqueado hay demasiado pero vale nos hacemos una una base con nada más cañonera en serio por ahí caja de recompensa este oro por aquí vale vamos a poner esto por aquí a ver que puedo que podemos conseguir lo único si vamos por atrás vale tenemos que limpiar ese cañón boom y esa torre de francotirador con lo que vamos a tirar esto por aquí uno y uno vale vamos a bombardear también esto a ver si alguno cae para atrás para atrás para atrás no en serio pues la verdad no sé si me va a salir rentable no yo creo que no yo creo que no vamos a estar en la tanto la cañonera vamos a guardarnos sobre todo todo lo vale dime que ahora si cae cañonera boom vale vale ahora si eh lo que decía limpiarme esto de por aquí para que no se maten esa fuga tiramos el doctor que van por si las moscas vamos a traerlas por aquí para conseguir esos recursos y después tirar al fondo que también tenemos que conseguir esos recursos para para limpiar la aldea por aquí una y vamos para el fondo bueno por ahí no me tengo que interesar por esa por esa ahí vamos a tirarla de nuevo vale es la última que nos queda chicos así que espero que la haya tirado bien vale perfecto nos hacemos con con otra base del de recursos vamos no base de recursos no con otra aldea de estas normales con otra playa vale perfecto vamos vamos vosotros podéis y otra aldea que que tiramos por aquí otra playa perdón es que la verdad que estoy bastante ligado con el tema de Clash of Clancy y Clash Royale vale cuántos cuántos puntos tenemos los puntos de victoria van a irnos encima necesito el doble pero bueno gente nos vemos en el próximo video ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún video compartirlo con vuestros amigos y adiós vamos a ver no la no 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 no